Sentimiento Generando solo éxitos Solo éxitos La empresa Sentimiento Records Records Profesionalismo y seriedad que solo Sentimiento Records lo tiene Estudio Sentimiento Donde graban solo los profesionales Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, a bailar y a gozar se ha dicho Gracias a mis pequeños hermosos, de mis niños semilleros de oro ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a seguir, como Tarmeña que soy, voy a cantar mi tema Picaflor Tarmeña para todos ustedes Esto estará siendo grabado por producciones musicales Sentimiento ¡Vamos, amigos del Mantaro! Andresito y Jorge Gacelún ¡Vamos, Maestro! Pica flor tarmeño, porque pues pretendes Pica flor tarmeño, porque pues pretendes Pica las flores, que ya hay tiempo en dueño Pica las flores, que ya hay tiempo en dueño Para toda mi familia hermosa de mi tarma querida Gracias a la familia Mariscal, a la familia Rojas Pica flor tarmeño, porque pues pretendes Pica flor tarmeño, pero sigue tu vuelo Pica flor tarmeño, porque ya hay tiempo en dueño Gracias a todas mis instituciones delanteras Gracias a ti Padrina Walter, confío Gracias Cecita, confío Gracias Jesús Quisper Pica flor tarmeño, porque ya hay tiempo en dueño Pica flor tarmeño, porque ya hay tiempo en dueño Pica flor tarmeño, porque ya hay tiempo en dueño Pica flor tarmeño, porque ya hay tiempo en dueño Y seguimos, seguimos Helio Rojas, por favor Los dos en el escenario Vamos a cantar ese tema musical Como yo digo, gracias a la ciudad bonita de Jauja Voy a cantar ese tema Para toda mi gente bonita de Jauja Para todos mis tunanteros Jauja, que dulzura Con cariño y amor para todos ustedes Vamos, amigos del mantal Para la tierra donde nació Juan Bolívar Crespo Huertas Jauja Jauja, que dulzura Rinconcito de mi padre Que yo quiero Jauja, que dulzura Rinconcito de mi padre Que yo quiero Pedacito de mi corazón Alegría del corazón Pedacito de mi corazón Alegría del corazón Saludando con cariño y amor Para ti, tú y Názaro Y Zaliba Para ti, padrino Juan García Y la Pauca En los Estados Unidos Eres por tu clima El orgullo de mi baile Que yo quiero Eres por tu clima Eres por tu clima El orgullo de mi baile Que yo quiero En el mar un consenso En la vida una esperanza En el mar un consenso Con cariño y amor Para ti, padrino lindo Huguito Molina Para ti, Miriam Molina Salud, salud Para ti, Carmencita Con amor Para el presa Canario Recuerdaré a mi tierra Y a mis lindos paisanos Como la flor y más querida Que en mi vida lleva Recuerdaré a mi tierra Y a mis lindos paisanos Como la flor y más querida Que en mi vida lleva Salud, salud Vamos Mauro Molina Pano Julia Mercado Sin llorar Mamita Piedad Aliaga Y ya llegó mi mamita linda ¿Dónde está Piedad Aliaga? Salud, mamacita linda Para mi gordita hermosa Vamos, amigos del mandato Salud, mamacita linda Hay dos amigos Sírvame una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena Hay dos amigos Sírvame una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena El remordimiento El remordimiento Que llevo en mi vida Es porque lo quise Con todita y nada Para ti, padrino lindo Ricardo Corras Chiqui, toda una vida Por RBB Noticias Mi bella perra de los años Gracias, gracias Amargo es la vida Amargo es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Pero más amargo es vivir Por eso me encuentro Borracho y de la vida Cuando más borracho y de la vida Cuando más borracho y de la vida Para más amargo es la vida Para qué llorar Para qué sufrir Habiendo tantos amores en esta vida O no, Peter Julka Castro En California En California, Estados Unidos Gracias Para ese apoyo incondicional Borracho y de la vida 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 Ahora sí Ay, 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 ¿dónde están las palmas? ¿Qué pasó? Vamos Andresito y Jorge Gacelú Vamos Igual yo con tanta fuerza De medio de unos días más Porque mi existencia hizo nada Esos momentos felices Quiero yo pues compartir Con todos mis seres Pido a Dios con tanta fuerza De medio de unos días más Porque mi existencia hizo nada Esos momentos felices Quiero yo pues compartir Con todos mis seres Yo no tengo miedo a la muerte Solo tengo miedo a mi vida Porque no puedes esperarme Cada día que va pasando Poco al poquito te olvida Luego ya en ti te reitero La Pula Verdad Honor Rosita Garcilaso Para la familia Garcilaso Zavala Toda una vida por San Samarca Para ti Hernán Gacachagua Y Mariluz Prado Toda una vida por Guaral Y Ayacucho Te quiero mucho Pido a Dios con tanta fuerza De medio de unos días más Porque mi existencia hizo nada Esos momentos felices Quiero yo pues compartir Con todos mis seres Yo no tengo miedo a la muerte Solo tengo miedo a mi vida Y por eso sin quererme Cada día que va pasando Cuando cual poquito te olvida Te voy a hacer Te reitero Para ti, mi vida Henry Posada Y Azulita Madrecita Salud, salud Para ti, Madrecita linda Para la familia Posada Vamos, mamá Otis Salud, salud Quizcas, quizcas Urria, 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 urria Estimados, cariños Sí, queridos amigos Solo les pido No me olvide Y por favor Quiero que me recuerden Siempre como fui ayer Alegro, cariños Saco, corazón y beso Estimados, cariños Sí, queridos amigos Solo les pido Que no me olvide Y por favor Quiero que me recuerden Siempre como fui ayer Alegro, cariños Saco, corazón y beso Salud, salud Salud, Juancito Salazar Mi esposa Toda una vida Echa paso Echa paso Quizcas, quizcas Echa paso Oye Mamá Sofía Henry Posada Por Pucachapra Para Pucachapra Pero ya me Salud, cariños Pero ya me Salud, cariños Salud, cariños No pensé que quedaría No me olvido No me olvido No me olvido No me olvido Pero ya me Salud, cariños Calma, cariños Calma, cariños Calma, cariños Calma, te mi corazón Me quiero Más grande Si Mucho has sufrido Impactos Asiamos Los que empezaron De tan lawsuits Empezó todo como jugando, jamás pensé enamorarme de ti Oh no, Henry, pasada, y para ti mamita linda Sofía, conmigo Empezó todo como jugando, jamás pensé que llegaría marido Todo cuento con la aventura, pero ya ves, ahora les voy a ir Cálmate corazón, no quiero decepciones, cálmate corazón, no quiero más lamentos Cuando llego a sufrir todo en cosas de amor, no entiendes que enamorarme El amor es una cosa tan hermosa, que cuando llega a tu vida, te hace muy feliz Oh no, Walter vende suya esposa toda una vida por ti Me acostumbro a tus besos, caí de mis pies, y tú te cura dando a mi mar Corazoncito, pues ya ves, corazón, no quiero más Me acostumbro a tus besos, caí de mis pies, y tú te cura dando a mi mar Corazoncito, pues ya ves, corazón, no quiero más lamentos